No discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos, no discutamos, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que, que ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede, que me vaya, porque no puedes evitar que yo me quiera Es más extraño Y no preguntes que cuando comence este amor, ¿por qué por Dios que no me acuerdo? Yo solo sé que la encontré, y de ella me enamoré Y hoy te quiero, es más extraño No discutamos, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Que ya no te amo Cuarteto, papá Vámonos, sigue, 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 sigue el cuartete Ahí va, te digo Silencio 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 ¿Qué tal si un instante te sientas y guardas silencio? Por eso quiero confesar Y que mi alma Te echa de menos y confiesa que pierdes la calma Si mal no recuerdo, dijiste que tú me amabas Pero no supiste mentir Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira Y fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie, a nadie Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie Silencio No sabes tú cómo me duele el maldito silencio Un mar de recuerdos que inundan mi amor tan sincero Dime qué decir, saber qué decir Y con el tiempo Y yo volveré a darle forma a mis sentimientos Y juro que cuesta la vida por más que el intento Deja que te vuelva a insistir El cuatro en la sala dice Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira Y fuiste tú la que me decías que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie Ya nunca más a nadie, a nadie, a nadie Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Caravana cuartetera, papá Muchísimas gracias al Doce TV, a cuarteteando, a nuestras familias Gracias por todo, por todo el esfuerzo que te caravana cuartetera Porque te quiero Y todo esto no supera lo que siento Tan solo pido que cuides de lo que es nuestro Y nadie se interponga en nuestro amor Porque esta vida Y va quemando poco a poco sentimientos Tus engaños y mentiras de hace tiempo Solo que de las cenizas tu recuerdo ¡Ay, amor! Cuando decías que me querías Cuando decías que me soñabas Todo era mentira Y fuiste tú la que me decías Que como a mí nadie ibas a querer A nadie, a nadie, a nadie, a nadie Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie Muchísimas gracias Silencio